Mis teorías sobre la actualización de Baby J. Joe para el 26 de mayo. Teoría 1 ¿Por qué el bebé está maldito? Bueno mi teoría es que antes él y sus papás eran una familia muy creyente, que después se mudaron y tenían que ir a una iglesia luego unas personas los invitaron a una iglesia, se les hacía raro pero fueron porque llevaban mucha prisa, y luego cuando llegaron los secuestraron llevándolos a una secta satánica y echarles una maldición y también al bebé. Teoría 2 ¿Veremos a los papás del bebé? Pues de esto no tengo teorías bueno será un tal vez. Teoría 3 ¿Cómo consiguieron el robot del trailer? Bueno la teoría es que antes que fueran a la secta satánica lo construyeron y el robot y el bebé eran mejores amigos pero después que se fueron a la secta satánica el bebé lo trataba mal le guardaba rencor. Y luego los papás lo trataban igual y luego lo enceraron en un cuadro que llevaba a un cuarto y luego el bebé le pidió perdón pero no lo perdonó y ya solo el bebé se subía a su cabeza del robot como en el trailer. Teoría 4 ¿El robot nos ayudará? Pues para mi lo más probable es que si porque en el trailer nos saludo felizmente que le diríamos que hemos escapado bueno intentado escapar del bebé diciéndole que nos podría ayudar y luego el día que si no es 100% cierto solo es mi teoría. Teoría 5 y última ¿Dónde veremos el cuarto del trailer? Bueno después de bajar el ascensor con el conejo blanco estaremos con el robot. Bueno esas fueron mis teorías chao.